¿Estás bien? Creo que tengo una reacción. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Chris y al día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las lesiones reales impactantes en los sets de películas de terror. ¿Estás realmente mad, oye? Oh, no te lo culo. Para esta lista, veremos las veces en que los actores de películas de terror y thrillers se lesionaron en el set. No incluiremos muertes ni lesiones importantes que cambien la vida. ¿Cuál de estas lesiones crees que es la más dolorosa? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Ghostland. Los sets de rodaje pueden ser lugares peligrosos. Y si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, un actor puede resultar gravemente herido. Eso es lo que ocurrió durante el rodaje de esta película de terror indie. Durante una escena, el director Pascal Laguer le decía a la actriz Taylor Hickson que golpeara más fuerte una puerta de cristal. Laguer y un productor le dijeron que sería seguro. Sin embargo, el vidrio se rompió y Hickson cayó detrás de la puerta. El corte resultante requirió 70 puntos de sutura. Hickson recibió cicatrices permanentes como resultado de su lesión y demandó a la productora. Un bajo presupuesto nunca es excusa para un bajo nivel de seguridad. Número 9. El infierno verde. Lo malo de ser un buen actor es que la gente puede no darse cuenta cuando no estás actuando. Eso es lo que pasó en el set de esta película de terror ambientada en el Amazonas. Justine, mira. Vamos. En una escena, la protagonista Justine es perseguida por una tribu de caníbales y escapa a un río que la arrastra. La actriz Lorenza Izzo pedía ayuda a gritos y confió en la rapidez de un miembro del equipo para salvarla del peligro de ahogarse. ¡Dios! ¡Dios! Algunas de estas imágenes se incluyeron en el montaje final. En ese momento, Izzo estaba casada con el director, Ellie Roth. ¿Quién iba a saber que trabajar con tu pareja podía ser tan peligroso? Número 8. La momia. La momia es una emocionante historia de aventuras llena de momentos impresionantes. Pero durante la producción, un actor casi pierde el aliento y más. Durante el rodaje de una escena en la que el héroe Rick O'Connell va a ser ejecutado, el actor Brendan Fraser empezó a ahogarse de verdad después de que le apretaran la soga al cuello. Fraser acabó desmayándose y recuperó el conocimiento con la ayuda de los técnicos de emergencias del set. Fraser dijo que el equipo lo mató durante 18 segundos. Sin embargo, el director Stephen Sommers rebate su versión afirmando que la culpa fue del propio Fraser. A pesar del incidente, Fraser se las arregló para volver a las otras dos películas de la momia. Número 7. Skin Deep. La mayoría de estas lesiones son accidentes derivados de la negligencia, pero esta fue 100% intencional. Es más, no tiene ninguna relación con la trama. Al principio de esta comedia de terror, vemos una S y una D marcadas en la piel de alguien, revelando finalmente el título de la película. Esto no se hizo con efectos prácticos de calidad, sino con una persona real. El director Gabriel Bartalos encontró en internet a una modelo que estaba dispuesta a quemarse para su película. Si bien, una experiencia como esta puede ser dolorosa, seguro que le dio a la persona un tema de conversación instantáneo a partir de ese momento. Número 6. Seven. En términos de suspenso y sustos, Seven es un 10. Pero el thriller de David Fincher sobre un asesino en serie basado en la moral, tenía una sorpresa con la que nadie contaba. En una emocionante secuencia, el detective Mills, que interpreta a Brad Pitt, persigue a John Doe bajo la lluvia. Tras caerse de una escalera de incendios, Mills se pasa el resto de la película con un yeso. Esto se debe a que Pitt se había lesionado el brazo al golpearse con el parabrisas de un coche, lo que requirió una intervención quirúrgica. En lugar de retrasar la producción mientras Pitt se recuperaba, la lesión se incluyó en el guión. Puede que no veamos el momento exacto del impacto, pero sin duda vemos el efecto que tuvo esta lesión en Pitt. Número 5. Gothica. Gothica trata de una mujer que sufre una angustia inimaginable mientras está encarcelada. Y su estrella pasó por un tremendo dolor. En una escena de lo más inquietante, el Dr. Pete Graham, interpretado por Robert Downey Jr., retiene a la abrumada psiquiatra de Barry. Sin embargo, Downey Jr. agarró del brazo a la actriz de forma equivocada y acabó rompiéndolo. Al parecer, esto provocó que la producción se detuviera durante ocho semanas mientras Barry se recuperaba. Una fuente afirma que Barry estaba molesta con el actor por no haberse disculpado lo suficiente. En una entrevista, Downey Jr. dijo que lo sentía si Barry seguía sintiéndose molesta, pero que había hecho citando todo lo que tenía que hacer para mantener clara su parte en el asunto. Número 4. Nightcrawler. La actuación estelar de Jake Gyllenhaal en Nightcrawler es una de las más comprometidas de la década de 2010. El año pasado, tomé un curso de negocio online, por ejemplo, y aprendí que tienes que tener un plan de negocio antes de empezar un negocio. Y por qué buscas algo es igualmente importante que lo que buscas. Al parecer, el actor no solo perdió casi 10 kilos para conseguir un cuerpo adecuadamente demacrado, sino que también acabó lesionándose en un momento de improvisación. En una escena, el moralmente cuestionable Lou Bloom, interpretado por Gyllenhaal, entra en un ataque de furia y rompe un espejo de su baño. Este golpe contra el espejo no estaba planeado, y Gyllenhaal acabó con un enorme corte que requirió 44 puntos de sutura. Esta lesión no causó ningún retraso significativo en el rodaje de la película, y hace que esta escena, ya de por sí intensa, sea aún más apasionante. Número 3. El legado del diablo. La película de terror de Ari Aster, El legado del diablo, es un reloj intenso, y esa intensidad también existía detrás de las cámaras. ¡No fue mi culpa! ¡Tení que pararlo! ¿Cómo? En un momento particularmente aterrador, las fuerzas sobrenaturales golpean la cabeza de Peter Graham contra su escritorio de la escuela. Se dice que el actor Alex Wolfe se ofreció a romperle la nariz, cosa que Aster rechazó. Pero Wolfe se dislocó intencionalmente la mandíbula justo antes del rodaje, gracias a una antigua lesión de boxeo. Y eso no es todo. Aunque la escena se rodó con un escritorio amortiguado, solo lo estaba en la parte superior, como descubrió Wolfe durante el rodaje. Wolfe se golpeó la cabeza con fuerza y también se golpeó la pierna con una silla, lo que hizo que le saliera sangre de verdad por la rodilla. Número 2. La matanza de Texas. La película original de La matanza de Texas es tan aterradora por lo cruda y descarnada que es. Y no se trata solo de la cinematografía atenuada. Parte de la sangre que se ve en la pantalla es sangre real. Y esta escena es el ejemplo más extremo. Hacia el final de la película, Sally, interpretada por Marilee Burns, salta por una ventana y se sube a un camión para escapar del asesino Leatherface. Al parecer, la propia Burns dio el salto y se cortó en el proceso. Y se dice que gran parte de la sangre que aparece sobre ella en el corte final es la suya. Con un título como la matanza de Texas, es inevitable que haya algo de sangre. Sin embargo, no nos gustaría que fuera la nuestra. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. El exorcista llevó el género de terror a un nuevo nivel de terror con su perfecta dirección y gran actuación. Pero no todos los sustos eran ficticios. En una escena, Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, es golpeada por su hija poseída Regan, interpretada por Linda Blair. Se utilizó un cable para tirar de Burstyn, pero evidentemente fue un golpe demasiado fuerte. Burstyn terminó con una lesión permanente en la espalda, y el grito que se escucha en la película es supuestamente Burstyn expresando su dolor real. Más tarde, Burstyn describió al director William Friedkin como una persona dedicada a su oficio y reconoció el daño físico duradero de la lesión. Que nunca se diga que la actuación no es una carrera exigente. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.